En el transcurso de esta semana se realizó un cabildo abierto sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que generarían las microcentrales hidroeléctricas en el municipio. Dicho evento fue promovido por el Consejo Territorial de Planeación con el objetivo de escuchar las diferentes opiniones que se han venido suscitando a raíz de la formulación de estos proyectos. Los cabildos abiertos es el espacio para que las comunidades, las instituciones, los diferentes entes se manifiesten frente a una situación. En el día de hoy un tema muy importante de trascendencia municipal y es todo el tema de las hidroeléctricas en nuestro municipio. Lo que se prevé es que no solamente hidroarmas sino que entren otros proyectos hidroeléctricos al territorio y eso consideramos va a tener una afectación social, económica y ambiental sobre las comunidades. Tenemos que irnos preparando para saber cuáles van a ser esos cambios sociales que se van a dar, cuál va a ser esa intervención y cuál va a ser esa afectación, pero sobre todo para proteger a nuestras comunidades de que estas empresas que lleguen sobre todo hagan las negociaciones y adelanten todo el proceso en el marco de la justicia y de la equidad que los debe orientar. Estos son espacios muy importantes para la comunidad, espacios donde la comunidad expresa su sentir, la forma de cómo está en el momento, si le están violando los derechos, en fin. Entonces estos espacios son bien importantes. ¿Por qué? Porque las empresas que van a tener asiento acá ven que las comunidades no están calladas, que las comunidades están sintiendo el rigor de pronto de algunas inconsistencias que tienen las empresas y que yo creo que con el diálogo, con las comunidades estén unidas y lo mismo nosotros como consejo, que somos que representamos la comunidad, estemos aquí presentes y yo creo que las cosas, si Dios quiere, se van dando. Dentro de las personas que intervinieron durante este cabildo, estuvo el representante de los propietarios de los predios donde se construirá la hidroeléctrica cañaveral. Estamos muy contentos con las conclusiones. La primera es que la hidroarma tiene que reabrir la comisión tripartita para debatir los problemas de los propietarios que no se han resuelto. Segundo, se tomó conciencia de que en Sonzón es un territorio supremamente rico en aguas, supremamente rico en territorio productivo y que vale muchísimo la tierra aquí en Sonzón. Y si las hidroeléctricas tienen que venir y quieren venir a explotar las aguas, tienen que conformarnos como un tripartita y tienen que pagar la tierra realmente a precio real, como dice la ley. Esa es la conclusión más importante. Y la tercera es la participación comunitaria. Preciosa, interesante, bien documentada y muy masiva. Igualmente tuvo su espacio el representante de Hidroarma, empresa encargada de la ejecución de ese proyecto hidroeléctrico Encimadas Cañaveral. Creo yo que pudimos nosotros, al final con nuestra intervención, explicar los beneficios ambientales de estos dos proyectos hidroeléctricos. Son dos centrales que generarán una buena cantidad de megavatios y, consecuentemente, una buena cantidad de recursos por transferencias que no generarán grandes inundaciones. De hecho, en los pequeños embalses de Encimadas 6 hectáreas y de Cañaveral de 3 a 4 hectáreas no se generará desplazamiento de personas. Por el contrario, creo yo que la construcción de las vías para acceder a las obras principales, el proyecto generará, digamos, más conexión de las comunidades que viven allá en el área de influencia directa, con la cabecera municipal, el mantenimiento de las vías y, en cualquiera de los casos, la presencia del proyecto creemos que es benéfica para esa comunidad. Sin embargo, hacíamos mucha claridad con respecto a que no puede uno decir que estos proyectos no generan impactos. Por supuesto, generan impactos en aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y es precisamente ese como el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos años de la mano de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas y de Cornari. Las conclusiones de este cabildo abierto serán entregadas de forma oficial por parte del Consejo Municipal a finales de la próxima semana. Gracias.